Lo hemos visto en los últimos años con el See Now, Buy Now, ve ahora, compra ahora, que parecía que iba a cambiar completamente la temporalidad de los desfiles y los tiempos de la comunicación de la moda, a poder tener luego lo que ve. Tú ves una cosa en Amazon, la pides, el día después te llega. Y por otro lado, hacer que el Fast Fashion no pudiera, así presentándolas cuando ya estaban saliendo, apoderarse de sus modelos, de sus dimensiones, de su creatividad para crear productos muy parecidos y a un precio diez, veinte, cincuenta veces más bajo. Así que yo creo que, dependiendo de muchos factores, como de la identidad de cada marca, de sus estrategias comerciales y de comunicación, de su público, de sus targets, de su mercado, de sus expectativas de desarrollo, de la imagen que tienen proyectar, cada una marca va a usar instrumentos diferentes y a planear tempísticas diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!